¿Tu hijo tiene altas capacidades o lo sospecha por sus resultados escolares, su conducta o su comportamiento? Casi todo el mundo piensa que tener un hijo superotado es algo positivo, ¿verdad? Pues la realidad es diferente en muchos casos. Un niño con altas capacidades tiene una conducta completamente diferente a la de otros niños de su edad y a pesar de su inteligencia no siempre consigue buenos resultados en los estudios. En muchos casos les cuesta integrarse con los demás compañeros y en otros acaba desarrollando problemas de conducta en el ámbito familiar. ¿Te suena? Soy Manuel Antonio Fernández, neuropediatra especializado en problemas de aprendizaje, conducta y desarrollo y ayudo a padres de niños con cuadros como el TDAH, la dislexia o las altas capacidades a identificarlos y a dar con la manera más adecuada de tratarlos para normalizar al 100% su situación personal, social y familiar de una vez por todas. En este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber para entender qué son las altas capacidades, por qué ocurren y qué hacer cuando las cosas no siguen el camino esperado y además se te van de las manos. A pesar de todo lo que se haya dicho hoy en día sobre las altas capacidades no hay una forma clara de definirla. La forma más sencilla y clara sería decir que es una situación en la que las estructuras cerebrales responsables del funcionamiento de las funciones cognitivas o intelectuales presentan un nivel de funcionamiento espectacularmente alto y por encima de los habituales. La frecuencia de niños superdotados es más alta de lo que te puedes imaginar, casi el 10% de los niños, uno de cada 10. Otro tema muy diferente es el aprovechamiento que pueden hacer de ellas. Las altas capacidades junto con el TDAH o la dislexia son las tres causas más frecuentes de fracaso escolar en España y si no lo detectamos a tiempo el niño puede verse completamente fuera de lugar respecto a su capacidad. Hay un claro componente genético en el desarrollo de las altas capacidades. De hecho yo suelo decir que para que un niño tenga esa capacidad intelectual de 140 por ejemplo los dos padres deben aportar una inteligencia alta, si no, no es posible. En niños superdotados nos podemos encontrar con un perfil muy variable. Un 70% de ellos tiene alto rendimiento cognitivo y académico sin repercusiones disfuncionales. Estamos en la mejor de las situaciones, por el contrario hay un 30% que presenta alteraciones de ese funcionamiento y algún tipo de desajuste respecto a la media de su edad o actitudes inadecuadas como por ejemplo falta de interés y motivación en el ámbito académico, sensación de superioridad y falta de interés social por los demás compañeros o falta de interés o empatía por los propios familiares a los que suelen tratar con condescendencia. A veces hay una combinación alternante entre sensación de superioridad e inseguridad en el plano anímico y personal. Por otro lado un 30% de los niños con altas capacidades asocian algún trastorno del desarrollo como desfile de atención, dislexia u otro tipo. Así que hay que estar alerta en estos casos porque suelen pasar muy desapercibidos. Cuando nos enfrentamos a una sospecha de altas capacidades tenemos que tener en cuenta aspectos fundamentales. Dos, primero empezar por descartar la existencia de otros problemas como el TDAH o la dislexia que hemos nombrado porque pueden alterar los resultados de las pruebas que vamos a realizar para medir el coeficiente intelectual. Y segundo, realizar una evaluación integral de las capacidades del chico usando diferentes pruebas que nos permitan confirmar que los resultados son fiables y el esfuerzo realizado por él ha sido la adecuada. Antes de nada en caso de que haya algún otro problema hay que plantearse tratarlo para minimizar su repercusión. Por otro lado el tratamiento de un chico con altas capacidades abarca tres áreas. La académica y escolar, la social y familiar y la personal. Todas con el objetivo de alcanzar el máximo desarrollo y la mejor integración posible. Si piensas que tu hijo puede tener altas capacidades descárgate ahora mismo mi guía gratuita para padres. Mi hijo tiene problemas de aprendizaje o de conducta. ¿Por qué? ¿Qué hago para solucionarlo? En ella encontrarás instrucciones claras de los pasos a seguir para identificar la causa más probable gracias a una serie de cuestionarios adaptados personalmente por mí para que no pierdas el tiempo y vayas a tiro hecho a buscar la solución. Si ya tienes claro que tu hijo tiene altas capacidades, quieres ayuda, ponte en contacto con nosotros ahora mismo para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. Llama al 682 651 047 o escríbenos al mail recepcionista arroba el neuropediatra punto es. Te estamos esperando.